Hola, soy Foto Chavosky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primera instancia quiero mandar un saludo a Red Bakery, uno de los principales relacionadores o relacionamiento del Bakery en Chile. Así que le mando un... que sigan los éxitos, le mando un gran cariño a todos ahí. Que ellos me hicieron una entrevista bien bonita, bien entretenida, que yo además fue entretenida para mí porque recordé mis vidas de niñez. Fui recorriendo, digamos, hasta que llegué aquí el día de hoy, en una cuarentena total, a hacer mi rico pan que hago, un pan casero muy, muy especial, en que ahí les voy a mandar unos videos que hice, pero lo más importante, digamos, es que lo prueben. Ustedes se meten a mi Instagram que es arroba la panadería de papá, la panadería de papá. Y bueno, me siguen primero. Sería muy bueno que me siguieran. Yo realmente, generalmente, uso como el seguimiento natural. No trato de comprar mucho publicidad nada ni nada de eso. Para que me sigan seguidores, así, ay, tener 600 millones. Obviamente que sí me gustaría tenerlo. Pero bueno, en este caso, voy paso a paso. Así que le mando un saludísimo, gran abrazo a todos ustedes. Y disfruten mi pan. Si quieren pedirlo, ahí están todos los antecedentes, toda la información. Pero ustedes me siguen y me pidan. Yo solamente reparto en cuatro comunas, que son las comunas más cercanas a mí. No puedo tampoco alejarme. Reparto solamente los días viernes. Antes repartía todos los días. Así que eso. Bueno, y un gran cariño, bueno, esta barbita, barbita de cuarentena. Yo jamás en mi vida me había dejado. Y ahora es una barbita de cuarentena. Cariño a todos. Red Bakery. Buena onda. Y ustedes son un amor. Y yo también. Chao.